Está esperando Ricky Pérez, en la puerta del área, Celis, Drog, Baca, Río, viene el centro con una pelota, al Chese, gol, 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 de la Academia, que lo empata, estamos 4 a 4, estamos 4 a 1, pero ahora Maxi, estamos 4 a 4, lo hizo otra vez, al Chese, gol, dorado, Bet. Y esto es la magia de la Copa Leyendas, uno nunca se puede confiar, nunca puede dar un partido por terminado, en lo absoluto, estábamos 4 a 1, y uno dice, bueno, ¿qué tan posible será la remontada? Y la remontada es posible, y lo empató 4 a 4, y el gol es un golazo, y hay un gran centro, por supuesto, de Drogba, y el cabezazo de Olchese, ¡uh! ¡Qué feo choque! Se empieza a calentar la cosa, ¿sabes? Es ahora Salas con Zúñiga, ahora te digo, el cachete no le reclamó mucho, fue más Salas que fue a increparle, porque le trataban de marcar al árbitro lo que él tenía que correr, ahora el Puma con Ricky Pérez, ya finalmente se cae.